Música Ante la edad de altas temperaturas que viene para esta semana Autoridades de Protección Civil de Nueva York, Tamaulipas Viene la ciudadanía al protegerse y evitar salir lo menos posible En las horas picos del sol, que son de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde Y es que la sensación térmica provocará un aumento en la temperatura de 5 grados más Por lo que es más riesgoso para la salud Todo lo que viene siendo esta semana vamos a tener unas temperaturas Que van a fluctuar entre los 38 hasta los 40 grados centígrados Hay que recordar que seguimos en canícula Entonces es muy importante cuidarnos mucho en este sentido Las temperaturas hay que sumarles 5 grados de la sensación térmica Entonces si el termómetro marca 39 Lo que nosotros vamos a sentir son temperaturas de 43, 44 grados centígrados Por su parte los ciudadanos están haciendo lo propio Y tratan de mantenerse bien hidratados en esta temporada de calor para evitar complicaciones Además las autoridades señalan que no se debe dejar a los niños en los vehículos Ya que podría causarles una deshidratación Y sobre todo no dejar a nuestros hijos dentro de los vehículos por ningún motivo Aunque digan no pues nada más voy 5 minutos aquí con mi comadre O nomás se lo quento y salgo de la tienda Las temperaturas dentro de un vehículo son cerca de 10 grados más de los que son Cabe mencionar que las personas que trabajan en intemperie Deben tomar descanso de 10 minutos por cada hora Para evitar una deshidratación o golpe de calor Con imágenes de Gil Rodríguez Para ARN Noticias, Abdil Pérez Ibarra